Y ahora lo prometido, porque ingresamos en el capítulo del torneo federal. Villamitre obtuvo una importante victoria, un triunfo merecido, buscado. El primer gol lo hizo Enzo González, en una maniobra fantástica que le permitió irse al descanso al equipo tricolor, ganando por 1 a 0. Luego de Enzo González, estuvimos dialogando con quien estuvo presente también en ese encuentro, en esa final, que Villamitre le gana por penales a San Martín de Tucumán. Él hoy está jugando en el Federal A por Villamitre. Federico Mancinelli. El día después, ¿cómo estás Enzo? Bien, bien, la verdad que un poco cansado, pero contento porque era el resultado que queríamos, así que positivo. Sabés que hablando con la gente, con los hinchas, incluso con ustedes, este era uno de los partidos más difíciles, por la situación un poco de ellos, pero un poco porque era el partido postergado, siempre San Sinena los complicó, pero finalmente consiguieron el resultado que ustedes querían. Sí, sí, complicado. Obviamente nosotros no podemos hablar mucho de la situación de ellos, se sabe, se conoce. Lógicamente, adentro de la cancha no se notó, porque ellos por amor propio, por ganas, suplieron por ahí la situación que están atravesando. Y bueno, sí es un partido complicado, pero la realidad es que nosotros sabíamos que teníamos que sumar a tres para terminar esta seguilla que habíamos tenido visitante de la mejor manera. Y bueno, pensar en lo que viene, teniendo la posibilidad del fin de semana y sacando un buen resultado, arrimarnos a la punta. Bellavista es una cancha, la loma, la cancha Bellavista, una cancha que te sienta bien, ¿no? Hacés goles importantes, goles distintos. Y este fue un gol totalmente distinto, una jugada muy buena, muy bien elaborada y muy bien finalizada también. Sí, sí, la verdad que cuando salió la designación tenía un poco en la cabeza de decir, bueno, puede ser que sea el día que vuelva a convertir. Por eso decidió, obviamente es un lugar donde tengo buenos recuerdos, mucha gente conocida. Y bueno, sirvió más que nada para empezar a encaminar el partido, que como te decía, hasta ese momento venía un poco trabado. Quizás estábamos bien, no nos sentíamos del todo cómodos. Y bueno, creo que a partir de ahí, ya arrancaba el segundo tiempo, pudimos manejar el partido. Van encontrando el equipo que ustedes realmente pretenden, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, por lo largo que es el torneo, todo es lógico que sea un poco irregular. Pero bueno, después creo que el clásico nos pusimos en mente a juntar algunas cosas. De a poco lo vamos haciendo, de a poco vamos tomando bueno, por así decirlo. Y bueno, creo que nos vamos sintiendo mejor y es importante que los resultados acompañen. Viene Germinal, el puntero. Un partido que obviamente es muy importante para la zona, para ustedes sobre todo. ¿Qué saben de este Germinal que lo enfrentaron precisamente en Rawson, en un partido donde ya estaba el 0 a 0 y encontraron un gol ellos sobre el final? ¿Qué saben de este equipo? La verdad que un equipo duro, obviamente están con confianza. No por nada están ahí hace varias fechas. Creo que por ahí, teniendo el resultado a favor del empate acá, no sé si van a venir a arriesgar tanto, pero bueno, nosotros tenemos que salir a proponer. Somos los que tenemos que ir a buscar el resultado. Y bueno, con respecto a ellos seguramente tomarán su rescado. Creo que somos los dos equipos muy parejos, ya más o menos. Ellos han adoptado lo que tienen que hacer. Se hacen muy fuerte de local. Y nosotros intentaremos hacer lo mismo y sumar de tres. Pasaron 18 años y mucha agua debajo del puente también, ¿no? Que corrió, porque más allá de que fue un momento importante para vos, pero también para tu carrera. Porque en estos 18 años, después de ese ascenso en Tucumán, que no fue poca cosa, también en tu trayectoria hubo mucho. Sí, justo hoy es una fecha especial. Nada, quizás la posibilidad de haber marcado un poco de historia y haber arrancado en ese momento una carrera futbolística me llena de alegría. Y bueno, se recuerda ese momento de muy linda manera. Y bueno, recién decía, inclusive hasta en el grupo que tenemos de los chicos de ese año estamos saludando, así que nada, nostalgia también, un poco de nostalgia, un montón de sentimientos y de emociones. Fede, digamos, ¿qué momento también es ese? Porque ustedes fueron como punto y terminaron siendo banca, hicieron callar a 40.000 tucumanos, más allá que había un grupo de hinchas de Villa Mitre que fue 300, 400 personas. Pero bueno, lograr un ascenso en ese lugar y en ese momento también me parece que tiene un significado muy especial, ¿no? Sí, 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 porque realmente no tenían mucha fe en nosotros, todo el contexto futbolístico, solamente nosotros y los hinchas de Villa Mitre y la gente de la ciudad, que bueno, la que pudo ir, muchos locos que se animaron a ir, porque si mal no recuerdo jugamos un miércoles jueves y el domingo jugamos allá, entonces fue todo muy, una vorágine muy rápida, pero nada, después tener la posibilidad de haber podido conseguir el ascenso con ese marco, ese entorno y esa situación es el doble de satisfacción. Dos momentos de ese partido, una, la charla de Tato, o algo que haya dicho Tato, porque Tato es uno de los técnicos que siempre deja muchos títulos, ¿no? Y después la otra, el festejo de ustedes. Sí, bueno, lo de Tato fue algo magnífico, porque imagínate que jugamos con una línea de tres que nunca habíamos jugado con línea de tres y puso al flaco minor de nueve, que nunca había jugado al flaquito minor de nueve. Tenía diferentes vistas del fútbol, ¿no? Pero bueno, fuimos con esas herramientas, pudimos sacar el partido delante, los primeros minutos los sufrimos, yo sentía que nos miraban a la cara y nos encaraban, pero bueno, la fuimos llevando, el partido lo pudimos sacar adelante y después por los penales tuvimos la posibilidad de festejar, llevándonos hasta el aplauso de la gente de Tucumán, que al principio quizás trataban de mostrarnos un poco su hostilidad, por llamarlo de alguna manera, su bronca, y después cuando vieron que nosotros defendíamos lo que queríamos con nuestras armas, se dieron cuenta de que, bueno, que habíamos ganado bien y que nosotros habíamos conseguido el ascenso. Fede, ahora sí, ya dejando un poco lo que han sido estos 18 años, ese tucumonazo, ese ascenso, te traigo nuevamente al terreno del Federal A, ¿no? Ayer consiguieron un importante triunfo en un partido que se postergó y bueno, ahora viene el puntero y lo van a recibir nada más y nada menos que en el Fordín. Sí, 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 teníamos que ganar, era importante sumar de tres de visitante, se nos habían escapado puntos que, nada, los teníamos con nosotros y se nos fueron por estas cosas del fútbol, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar, sumar de tres, y ahora tenemos una linda chance el domingo con Germinal de local, nada, tratar de hacer las cosas bien durante la semana y el domingo poder conseguir una victoria que sería importante. ¿Qué análisis podés hacer del torneo, no? Porque, bueno, a veces por ahí uno se encuentra con el hincha y te dice, estamos jugando mal, pero bueno, se está ganando, pero quisiera conocer un poco tu opinión, yo tengo la mía, ¿no? Yo creo que es un torneo muy, muy raro, es un torneo por ahí distinto a los anteriores. Sí, primero sí, porque el formato ya no son cuatro ruedas, ya son dos, entonces ya es distinto. Segundo, que no tenés tanto tiempo, tercero, que está siendo muy irregular, que cualquiera le gana a cualquiera, las localidades están siendo muy fuertes, entonces, nada, dentro de eso que nos está enseñando el torneo hay que tratar de corregir los errores, ser regulares, fíjate que no somos la única zona que está tan pareja, son todas iguales, entonces, nada, va a ser un torneo muy distinto del año pasado, se está viendo y, nada, nosotros tenemos que focalizarnos y mentalizarnos lo que tenemos que hacer, solamente eso. Después, el fútbol, todos los equipos que arrancaron en el Federal quieren ascender, solamente uno o dos van a ascender, entonces, nada, nosotros vamos por ese lugar y hay que tratar de hacer las cosas bien y cometer la menor cantidad de errores posibles. Fede, como siempre, gracias, gracias por este recuerdo también y a seguir contestando mensajes seguramente porque debe estar tu WhatsApp, las redes, te deben tener bastante, bastante intenso, ¿no? Sí, recién agarrado el celular, me río con el grupo que tenemos desde el ascenso de ese año porque, bueno, salen cargadas y salen anécdotas, entonces, lindo recordar esos momentos. Y así pasaba nuestro programa, un nuevo capítulo de Villamitre Digital y vamos a estar reencontrándonos la próxima semana y, por supuesto, van a estar las remisiones de nuestros programas. Todas estas notas también estarán en nuestras redes sociales, nosotros les prometemos vernos el próximo martes a partir de las 23 horas cuando estemos en el aire con Villamitre Digital rumbo a los 100 años del club más grande del sur argentino.